Con su venia, diputado presidente, suscribí la iniciativa porque si bien es cierto que es perfectible y quedan todavía rubros pendientes, es igual de cierto que es un avance en el sentido de elevar las penas por el robo. Se planteó aquí hace un momento la posibilidad de la necesidad, hay que aclarar que el artículo queda claramente establecido de que es a quien robe dos mil litros o más y esto significa, como ya se ha dicho, un gasto para el erario público de entre 15 y 20 mil millones de pesos que son recursos de todas y todos los mexicanos. No puede seguir la autoridad, en este caso el gobierno federal, pasivo frente a un robo descarado que se ha vuelto ya un deporte, una costumbre que parece volverse normal, hay tramos en los que hay toma clandestina, sobre toma clandestina y por lo tanto, pues el aumentar las penas era indispensable y necesario porque además de ello se ha convertido ahora en una situación que no sólo impacta en la parte económica del gobierno federal, de las finanzas públicas, sino que comienza a impactar cada vez con más frecuencia a los ecosistemas, los daños en los ríos, lo vimos en Nuevo León en días anteriores y por lo tanto hay que parar. Aquí lo que valdría la pena es llamar la atención a una coordinación entre la PGR, el ejército, Pemex tiene que poner mucha más atención, se ha hablado ya de la posibilidad de adquirir equipos que inmediatamente pudieran dar a conocer cuando comiencen a sustraerse los combustibles por parte de los ductos y no se ha hecho. Entonces aquí el llamado es a que haya una implementación de la misma porque elevar las penas y sigue sin capturarse a los probables responsables, pues no servirá de nada. Cabe también puntualizar que en la parte que tiene que ver con las franquicias, éstas se retirarán a quien esté comerciando con combustible. Aquí valdría la pena también que Pemex haga una auditoría de quién ha cambiado sus hábitos de consumo por parte de la paraestatal para efecto de poder determinar pues quién puede estar vendiendo los mismos volúmenes sin consumir los mismos a Pemex y por lo tanto estar comercializando esta parte que tiene que ver de combustibles robados. Entonces concluyo diciendo que la coordinación entre la PGR con estas nuevas modalidades de penas, Pemex dando la información de inmediato, pero la operatividad del mismo vía el ejército, vía la policía federal es lo que resulta indispensable para que pueda frenarse e inhibirse el robo de los combustibles. Es cuanto diputado presidente, muchas gracias. Gracias.